hola amigos de español real bienvenidos a este nuevo vídeo en vivo si es la primera vez que me ves o me escuchas mi nombre es martín y soy el creador de español real en este vídeo voy a enseñarte una nueva expresión en español real una expresión idiomática la expresión es hablar por los codos te repito una vez más hablar por los codos qué significa esta expresión hablar por los codos a qué se refiere y cuál es el sentido de esta expresión pues si quieres saber esto no te pierdas el vídeo de hoy bueno quiero comenzar explicándote cada palabra de esta expresión y luego al final voy a darte algunos ejemplos explicativos y también voy a explicarte el sentido de la misma bueno sin más vamos a por ello la primera palabra dentro de esta expresión hablar por los codos se refiere a simplemente al verbo hablar hablar es un acto en lo que estoy haciendo en este momento estoy hablando en español hablar se refiere a emitir palabras se refiere a comunicarse por medio de palabras por medio de palabras por ejemplo yo estoy hablando ahora en este momento y tú puedes escuchar las palabras no que salen de mi boca los sonidos así que a este acto se le conoce como hablar bueno para terminar la palabra codo se refiere a una parte del cuerpo se refiere a aquella parte posterior y prominente de la articulación del brazo con el antebrazo dicho de otra manera es esto esta parte es el codo así que bueno simplemente se refiere esa parte del cuerpo el codo verdad antebrazo con brazo y codos se refiere a muchos codos es decir esta en la forma plural explicado y dicho todo esto la expresión hablar por los codos quiere decir comunicarse por medio de palabras a través de los codos o por los codos no tiene mucho sentido verdad bueno este es el sentido literal ahora la expresión idiomática hablar por los codos en español real quiere decir hablar mucho 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 pero mucho se refiere a que una persona habla demasiado y generalmente sin sentido así que este es el sentido de hablar por los codos es una persona que se comunica demasiado que emite muchas palabras y generalmente sin pensar sin reflexionar así que en este sentido diríamos que hablar por los codos es una expresión negativa más que positiva hablar por los codos es una manera de decir que una persona no piensa que habla demasiado que habla mucho que no reflexiona y que habla 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 sin sentido sin pensar así que en este sentido podemos decir que hablar por los codos es negativo o es más negativo que positivo ahora algunos ejemplos maría nunca se calla y habla por los codos Juan mi amigo Juan siempre habla por los codos no tiene quien lo pare y etcétera otro otro ejemplo puede ser los políticos hablan por los codos es decir que hablan mucho etcétera así que como puedes darte cuenta es una expresión que es muy auténtica muy real y forma parte del lenguaje cotidiano del lenguaje coloquial podrás encontrar esta expresión escrita en algún diario podrás encontrarla también de manera oral podrás escucharla en una conversación entre hispanohablantes en alguna entrevista en alguna película en la radio en la calle así que es una expresión muy pero muy empleada es por ello que te la estoy explicando es importante que la entiendas que la hagas tuya y que comiences a emplearla comienza a utilizarla muy a menudo día a día y verás cómo vas a hacerla tuya cómo vas a apoderarte de esa expresión y tu español va a sonar más real más auténtico antes de terminar quiero presentarte otra versión de esta misma expresión que es hablar hasta por los codos hablar hasta por los codos así que en algunos países o algunos hispanohablantes suelen decir hablar hasta por los codos o simplemente hablar por los codos ¿te quedó claro? bueno espero que te haya quedado claro que te haya gustado la expresión del día de hoy comenta debajo comenta ¿qué te pareció esta expresión? te invito a escribir también ejemplos con esta expresión hablar por los codos o en su versión hablar hasta por los codos escribe debajo comparte este vídeo dale deditos hacia arriba me gusta compártelo con tus amigos compártelo en tu perfil compártelo con otros estudiantes que al igual que tú están aprendiendo a hablar español de manera auténtica y divertida de este modo vamos a poder vamos a ayudar a más personas y vamos a llegar a muchas más personas cada semana pues bien espero que te haya gustado la lección de hoy y conmigo será hasta un próximo episodio en español real gracias por estar allí y nos vemos muy pronto saludos Ñ ¡chao!